10 locuras que solo suceden en el Perú y then some. Primera, solo y exclusivamente en el Perú, a los espiguetes, se les denomina tallarines rojos, blanco o verdes. El Perúano preferir apelar a los colores de la naturaleza, invadidas el trabajo de tener que describir lo que como aparte de los ingredientes. Segunda, solamente en el Perú, se toma el desayuno con leche evaporada, la misma que, efectivamente, se vende en otros países pero nunca se utiliza para el desayuno sino para pastelería. Tercera, el Perú es el único país de Hispanoamerica en el QC no tienes un parvo para Navidad, pues entesas, no tienes Navidad. La Navidad en el Perú pasa por el parvo, lo demás es el resto. Los regalos no importan, todo lo que importa es el parvo, sin parvo no hay Navidad. Cuarta, es el único país en el QC te toca nacer en la selva amazónica peruana, de Facilmont, con el paso de los años, vas a lograr identificar del todo con la nación peruana. Siempre te vas a sentir un extranjero, vamos, como yo. Quinta, el Perú posee de manera extraordinaria, más de 90 variedades de papá, siendo el promedio típico de otros países, una, dos o tres como mucho. Sexta, el Perú es el único país de Sudamérica que tuvo emisores de radio de rock desde antes de los Beatles y Elvis Presley de manera simultánea con la costa oeste de Estados Unidos y, una de las razones que facilitó este recurso, fue nada menos que la afición del peruana para el surfing. Sexta, en el Perú, curiosamente, a la maestra jardinera, así la dice, miss, y esto casi no tiene explication más que, la posibilidad que este estilo provenga de colegios privilegiados o que, haya sido recogido de las películas hollywoodenses de la época. Octava, el surfing es el segundo deporte nacional para los verones, así como el rugby lo es en la Argentina. Quebe senalicu el voleibol es el primer deporte nacional para las mujeres. Novena, curiosamente, en el Perú, no existe el café pasado, ese productor, ese exporter también, pero, no ese consume. Sítamente, ese consume en hoteles de lujo, restaurantes, aeropuerto internacional o quizzes en el Congreso peruano, sin embargo, el peruano de a pie, solo toma café instantáneo. Décima, el peruano tiene uno que otro impedimento, sin embargo, el más trascendente es el siguiente, no puede comenzar ni iniciar ni abrir una frase sin desa, es increíble. Para el peruano todo, y digo, todo, y repito, todo, es definitivamente, inexorablemente, y urgentemente, increíble. Esto es todo.